Entonces que se acostumbre, entonces a dejar el chupete, se acostumbre Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Hace un tiempo un muchacho llamado Chacho, Chocho antes del año comenzó a hablar Del lado del chupete se fue marchando, y sin dar muchas vueltas le dijo chao Chao chupete Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Solo de saxo local Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, deja el chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, yo te lo pido, hace como el chupete, vos tenés varios años, decile chao No te chupete, no seas rebelde, no seas rebelde, no seas rebelde, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, deja el chupete, nene, deja el chupete, hace el chupete, hace el chupete, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Mata 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 Mata